No lastimar, no lastimar María, no te lo querías, te andabas haciendo la bola Pero ya sabías que era mío, mío tu corazón Tu corazón, tu corazón Y que algún día tú me lo darías Me pasaba roguiendo a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar Del rogar, del rogar Y me volví a lastimar A lastimar, a lastimar El corazón que no quería Me andé y me a robarle un beso a la María Pensando lo que se no quería Que sorpresa me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, no te lo querías Te andabas haciendo la bola Pero ya sabías que era mío, mío tu corazón Tu corazón, tu corazón Y que algún día tú me lo darías Y así suena la bella del norte, pariente Me pasaba roguiendo a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar Del rogar, del rogar Y me volví a lastimar A lastimar, a lastimar Todos los que la quería Me andé y me a robarle un beso a la María Pensando lo que se no quería Que sorpresa me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, no te lo querías Ya andabas haciendo la bola Pero ya sabías que era mío, mío tu corazón Tu corazón, tu corazón Y que algún día tú me lo darías María, no te lo querías Ya andabas haciendo la bola Pero ya sabías que era mío, mío tu corazón Tu corazón, tu corazón Y que algún día tú me lo darías Y que algún día tú me lo darías Hoy nomás, eso es todo Arriba de cumbia esta noche Para todos ustedes Continuamos con la música Voy a saber uno de los temas De la música Gracias por ver el video